Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Hoy les vamos a mostrar cómo hacemos nosotras un bordado de puntada mágica. Para eso vamos a necesitar una tela de algodón, ya sea tampa, popelina o lino. Para eso aquí tenemos también el diseño, que va a ser un girasol. Hilos de diferente color, vamos a necesitar verde oscuro y verde un poco más claro. Naranja y amarillo y café. Vamos a necesitar un lápiz, un ensartador, ese no es tan necesario pero es mucho más rápido. Una aguja mágica, nuestros aros y tijeras. Ahora vamos a calcar nuestro diseño, pero miren, les voy a dar un truco para que cuando ustedes vayan a calcar sus diseños, abajo pongan una tela blanca para que así se vea más su diseño. Y encima ya vamos a poner la tela donde vamos a hacer nuestro bordado. Ahora vamos a hacer el diseño, vamos a calcarlo. Y así ya se nota mucho mejor. Y también podemos poner nuestra mano a contraluz para que nos haga sombrita y así ya vemos más el diseño más claro. Igual también hay papel calca, pero como es muy difícil de borrar, por eso yo utilizo este sistema. Ahora ya que calcamos nuestro diseño, le vamos a poner nuestros aros. Miren, este lo vamos a, el más chico lo vamos a poner abajo. Es mejor que nuestro diseño nos quepa en el aro para no estar cambiando. Entonces, a veces estos bordados de punto mágico, hay unos muy grandes, pero hay aros más grandes dependiendo del tamaño de su bordado. Así hay que comprar nuestro aro. Y hay que jalarlo para que quede bien firme, para que nos quede bonito. Ahora, vamos a empezar a bordar las hojitas, miren. Esta es nuestra aguja mágica. Miren, como pueden ver, tiene aquí una canaleta. Vamos a meter el hilo por la parte de atrás. Nosotros nos vamos a guiar porque este esté hacia arriba. Vamos a ensartar nuestro hilo así. Nuestro hilo tiene que entrar por esta canaleta. Ahí, ahí tiene que entrar. Y tiene que entrar el hilo a esta, a la aguja de aquí para allá. Pero como tiene el orificio muy chiquito, vamos a utilizar el ensartador. Ese lo vamos a meter de atrás de la aguja hacia nosotros. Y así ya nos va a dar menos trabajo ensartar nuestro hilo. Lo vamos a sostener. Y vamos a meter nuestro hilo aquí. Le jalamos. Ahora vamos a jalar hasta que ya salga. ¿Ya vieron? Y ya queda ensartada nuestra aguja. Como pueden ver, es algo muy fácil. Ahora le jalamos así a nosotros, hacia atrás. Y que quede más o menos un pedacito de hilo así. Más o menos unos, ¿qué serán? 10 centímetros. Vamos a empezar a bordar estas hojitas. Las del centro, las más chicas. Entonces este bordado no lleva ningún nudo ni nada. Siempre debemos de tomar así nuestra aguja. Así. No lleva ningún nudo ni al principio ni al final. Entonces nosotros vamos a empezar a bordar así. El chiste de este bordado es no dejar ni un espacio. No sacamos la aguja hasta afuera. Sino lo más chiquito que ustedes puedan. Lo más chiquito. Nada más es de meter y sacar. Ahorita llegamos a esta línea. Ahora nos vamos a regresar. Y este, 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 esta patita o como le podamos llamar, siempre tiene que ir hacia acá. Y el hilo nunca debe de ir tenso. Siempre debemos de tener hilo acá. Así que no sintamos que se jala. Porque si no, ya no va a bordar bien. Miren, es nada más así. Ir picando. Aquí vamos a ver por qué le vamos a jalar. Porque ya se nos, se nos hizo ahí una, un hilo más grande. Nada más le jalamos y seguimos bordando. Siempre hasta esa dirección. Ya llegamos al otro extremo. Volvemos a regresarnos. El chiste de esto es ir rellenando todo el diseño. Ahora ya nos vamos a regresar. Siempre vamos a agarrar la aguja. La aguja mágica. De esta forma. Para que quede bien nuestro bordado. Se fijan que no dejamos ningún espacio. Y no despegamos casi la aguja. Casi no la despegamos nada. Es mínimo. Miren. Aquí ya terminamos esta hojita. Ahora. Nada más le jalamos un poquito. Le cortamos. Y ahora le cortamos con el hilo que empezamos. Acuérdense que es este. Y ya hicimos nuestra primera hojita. Vean que bonita quedó. Vean que bonita quedó. Esponjosita. Muy bonita. Y así vamos a llenar todas estas. Todas las chiquitas. Vamos a continuar. Vean como está quedando nuestro bordado mágico. Este va a ser el derecho. Vean que bonito está. Y este va a ser el revés. Como yo les estaba explicando. Ustedes pueden empezar de donde quieran. Pero siempre y cuando su aguja mágica la tengan así. O sea, este fierrito. Hacia la derecha. Ustedes pueden empezar como quieran. Ahora esta hojita la voy a empezar desde acá. La pueden empezar desde aquí. De aquí para acá. O de aquí para acá. Entonces no hay ningún problema. Pero siempre y cuando tomen así su aguja mágica. Acuérdense que no hay que levantar mucho la aguja. Y aquí nos regresamos. Y así hasta que rellenemos toda nuestra hojita. Como pueden ver, miren, ya vamos a terminar la última hojita naranja que vamos a hacer. Yo espero que ustedes hagan este trabajo que yo les estoy enseñando. Se podría decir o mostrando. Porque con este trabajo uno se relaja mucho. Ustedes van a decir, ay, no tanto picar la tela. Tan cortito los puntos y todo. Pero no. Ya cuando empiecen ya se van a sentir muy relajadas. Más que nada ahorita que ya ven que tenemos que estar en casa. Con esta situación que tenemos en el mundo. Entonces ustedes van a tener que hacer. Van a querer desestresarse. Y esto les va a servir mucho. Así es que yo quiero que lo intenten. Ojalá que tengan todo en casita. Si no se los encargan a sus hijos. Allí en la mercería encuentran todo lo que estamos utilizando. Y miren, ya estamos por terminar esta hojita. Miren, vamos a sacar nuestra aguja. Acuérdense que tiene que llegar hasta el tope. Nada más acá meter. Y hasta el tope. Entonces ya cuando terminamos, ya la sacamos. Le tenemos un poquito esta hebra. La que estamos utilizando. Le cortamos al ras. El secreto de este tejido también es que no tiene que tener ningún hilo para que no se nos desbarate. Porque ustedes van a decir, ay no, se me va a desbaratar. Pero no. Si ustedes no le dejan ningún hilito, no se les va a desbaratar ni cuando la laven. Miren, ya terminamos todas nuestras hojitas naranjas. Ahora vamos a empezar con nuestra hojita. Cambiamos de color de hilo. Y vamos a empezar así. Igual metemos, sacamos. Miren, como aquí queda un poco flojito porque a lo mejor se pare la aguja. Nada más le jalamos y ya le desbaratamos. Jalamos nuestro hilo y que queden como aproximadamente 10 centímetros. Ahora vamos a seguir con la hojita. Son nuestros pétalos. Acuérdense que nuestro hilo no tiene que quedar nada de tenso. Tiene que quedar flojito. Inclusive le tenemos que jalar y que quede así encima de nuestro bordado. Un poquito, porque si está tenso igual no queda, simplemente no se borda y ya. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí que quede muy juntito del hilo anaranjado. De lo que ya tenemos bordado, que quede muy juntito para que nos quede bien, bien bonito. Para que no tenga espacio blanco, ¿no? Sí, para que no quede espacio sin bordar. Y así hasta rellenar todo nuestro contorno. Vean, como vamos aquí ya en la primera mitad de nuestra hojita. De nuestro pétalo más bien. Siempre se me olvida, pero ustedes me entienden. Aquí vamos agarrando hasta el piquito. Ya nos estamos guiando. Ah, espérenme, déjenme dejarlo un poquito. Ya. Cuando se nos haja nuestra aguja mágica, nada más la jalamos hacia atrás. Espérenme, canta. Y ya. Y ya le seguimos. Y ya de aquí, cuando ya llegamos a la mera puntita, a la mera mitad, ya nos regresamos para acá. Como pueden ver, es muy sencillo. Nada más es cosa de ir pele picando. Como pueden ver, ya vamos terminando nuestro primer pétalo. Y acuérdense que su tejido siempre debe de ir quedando atrás de la aguja. Ya ustedes se acomodan su trabajo según como tenga que quedar su bordado. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita ya ven que yo lo tenía así, porque le iba picando de este lado. Y ahora que ya le empecé a picar de este lado, me lo cambié para que fuera quedando atrás lo que voy bordando. Sí, entonces aquí ya estamos por terminar nuestro primer pétalo. Y ya quedó nuestro primer pétalo. Ahora vamos a verlo por el derecho. Quedó bonito, ¿verdad? Ahora, si a ustedes les quedó este hilito aquí, no hay ningún problema, nosotros lo vamos a cortar. Ahí está. Y no pasa nada, no vayan a creer que se va a descomponer. No se va a desbaratar ni nada. Y así como hicimos este pétalo, vamos a hacerlos todos. Ahorita yo se los voy a mostrar cuando ya estén todos terminados. Verán que sí se va viendo bonito. Y aquí vamos a ver cómo quedó nuestro girasol. Porque es un girasol, ¿eh? Vean. Qué bonito, ¿verdad? Ahora ya cambiamos a hilo café. Se llama hilo cristal, ¿eh? Para hacerle el centro a nuestro girasol. Es lo mismo que hicimos en los pétalos, pero ahora lo vamos a hacer en el círculo. Lo vamos a hacer en círculo, todo alrededor. Me lo voy a acomodar acá. Porque debe de estar pegada a nosotras. Aquí ya vamos empezando a hacer nuestro círculo. Y acuérdense que nuestro bordado debe de ir quedando atrás de la aguja. Y siempre vamos a tener que ir así en círculo. Miren, aquí está empezando. Este es nuestro bordado que empieza. Y ya cuando le demos como mil vueltas, ya vamos a terminar. Y ya vamos a ver que nuestro centro de la flor va a quedar muy bonito. Aquí, miren, se nos hizo aquí una bolita. Suele suceder. Cuando pase eso, le tenemos que cortar y lo volvemos a ensartar. No pasa nada, ¿eh? Luego a veces es de efecto del estambre. Dejen ver a ver si se lo podemos cortar. Y ya para seguir haciendo nuestro trabajo. Como no pudimos salvar este hilo, le vamos a cortar otra vez. Le vamos a jalar a ver si pasa todo. Si no lo pasó, si no la sacamos la aguja, le cortamos y la volvemos a ensartar. Aquí donde le cortamos vamos a continuar. Y acuérdense que no pasa nada. Mientras no quede una hebrita así grande, no se desbarata ni pasa nada. Entonces vamos a seguir. Como pueden ver, ya después de muchas vueltas, ya se está cerrando todo nuestro círculo. Ya vamos a terminar de rellenarlo todo de café. Aquí lo vamos a rellenar bien rellenito, que no le quede nada blanco. Ahora, con este verde oscuro, vamos a hacer el tallo de nuestro girasol. Va a ser el mismo sistema, nada novedoso, ¿eh? Igual, vamos a empezar así. Vamos a... Acuérdense que hay que agarrarlo como si fuera una jeringa o un lápiz y empezamos. Miren, les voy a mostrar lo que yo me puse aquí en mi dedo. Es una... Es algo que me puse para que no me lastime la aguja mágica, porque como la... Tenemos mucho tiempo aquí, a veces llega a lastimar. Ustedes pueden buscar algo que les proteja su dedo, si no se ponen un curita. Para que... Para que no les lastime su dedo. Y así hasta terminar todo el tallo. Como les digo, pues aquí no hay mucho que hacer, solo rellenar, estar picando y guiarse por el contorno. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Así va nuestro girasón, miren. A ver si les va gustando. Está bonito, ¿verdad? Bueno. Vamos a continuar con el tallo de la hojita. Como va a ser muy delgado el tallo de la hojita, vamos a empezar de aquí. Y nada más le vamos a dar dos vueltas, porque con este hilo, como está muy grueso, se hace muy grueso el tallo. Entonces no lo queramos tan grueso. Por eso nada más le vamos a dar una vuelta para abajo y otra para arriba. Y cuando ya le demos la siguiente vuelta, la de regreso, vamos a checar a ver si ya nos gusta de ese grosor. A ver, vamos a checar. Sí, miren. Como pueden ver, pues ya está muy grueso. Así lo vamos a dejar. Aquí al centro de la hoja, nada más le vamos a dar una vuelta. Nada más, porque ya ven que se pone muy grueso. Y ahora le cortamos el hilo. Igual, con nuestro hilo verde más claro, vamos a rellenar la hojita. Igual, es el mismo sistema. Vamos a empezar de este lado. Miren cómo está quedando nuestro trabajo. Nuestro girasol. Está muy bonito. Y ahora lo vamos a contornear para que se vea más bonito. Entonces, aquí tenemos nuestras tijeras. Y vamos a recortar aquí todas las orillas. La orilla de todo nuestro diseño. No se vayan a asustar. No vayan a pensar que se les va a desbaratar su trabajo. No va a pasar nada. Esto es para que quede muy, muy bonito. Se vea más estilizado. Ahorita le vamos a cortar todo el contorno. Vean. Aquí vamos a formar nuestra hojita. Aquí le vamos a cortar hasta que ya se vea una línea pequeña y que veamos que separa cada hojita. Vamos a sacudirla para ver si ya se nota. Ya cuando esté terminada se las voy a mostrar para que vean que se va a ver más bonita. Tres. Y así quedó nuestro girasol. Ven como si se vea más estilizado, más bonito. Y como les decía, no crean que se vaya a desbaratar cuando lo laven. Pueden lavarlo normalmente. A mí así me dijo la maestra que me enseñó. Pero yo los lavo así suavecito a mano con jabón. Así sin tallarlos. Les quiero mostrar otros más grandes que estoy haciendo. Nada más que quise hacerlo para ustedes en chiquito. Para que ya después hagan unos grandotes como este. Unos girasoles grandotes. O hagan cualquier otro diseño que a ustedes les guste. Como pueden ver aquí todavía no terminamos. Pero como si es algo tardado. Pues quise hacerlo en chiquito para que ustedes lo vieran. Así como les estaba diciendo. Ese es todo por este video. Esperamos que lo compartan, que lo hagan. Y aquí los esperamos para la próxima. No dejen de suscribirse. Bye.